La decisión del gobierno uruguayo de iniciar el camino para legalizar la venta de marihuana repercutió de inmediato en los medios de prensa brasileños y en especial en algunos de ellos que le dieron un destaque muy particular a este tema. El diario O Globo dedicó un artículo de su tapa y una página interior entera para una nota titulada Macoña Estatal en Uruguay, Marihuana Estatal en Uruguay. En un breve contacto con la periodista Renata Malquez, Mujica aclara que la idea del gobierno es controlar la venta de marihuana a través de una red estatal de distribución. No estamos proponiendo una legalización que permita comprar cualquier cantidad de marihuana. El Estado va a controlar la calidad, la cantidad y el precio, además de un registro de personas consumidoras. Según explicó Mujica a O Globo, quienes compren cigarrillos de marihuana tendrán que consumirlos y no podrán venderlos. Consultado sobre otros antecedentes en esta materia en el mundo, dijo Mujica que los hay pero en Europa. Alguien tenía que ser el primero en América del Sur, alguien tenía que comenzar, porque estamos perdiendo la batalla contra las drogas y la criminalidad en el continente. Una encuesta realizada por O Globo, hoy en su página web, arrojó como resultado un amplio apoyo de más del 60% de los lectores a la iniciativa del presidente uruguayo. Gracias.